¿Qué es Nathalia? Visité a Nathalia por hacerme un tratamiento de gingivitis que trataba sobre el sangrado de la encía, era una molestia. Al rato de cepillarme los dientes me sangraba y visité aquí, me hicieron un tratamiento, no fue totalmente corto, fue de unos 6 meses. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nathalia Albán y ahora vamos a hablar sobre la gingivitis, una afección bucodental muy común en nuestras consultas. Gingivitis se manifiesta por inflamación de las encías, sangrado de las encías, como podemos revisar aquí. La placa bacteriana se acumula en nuestras piecitas dentales, debajo de las encías también se puede acumular y cuando no es removida a tiempo, se va a producir el cálculo dental. Este cálculo dental ya se abre tan fijamente a los dientes que ya no va a ser removida únicamente en la casa como el cepillado dental, sino que va a necesitar también tratamientos adicionales como profilaxis, como ultrasonido en consultorio dental. Para erradicar una de las etiologías de causas más comunes de la gingivitis, siempre es realizar las consultas periódicas al odontólogo cada 6 meses, realizarse el profilaxis con puntas de ultrasonido. Estas puntitas vamos a ir de diente en diente. No hay que asustarnos mucho por el sangrado, pero sí hay que dar solución paulatina, quitando la causa del sangrado. La causa del sangrado siempre es placa bacteriana. Se acumula siempre en los lugares donde menos alcanza el cepillado dental. Este es el cálculo o tártaro dental que se adhiere por no haber retirado a tiempo la placa bacteriana que se fermenta y se adhiere tan fijamente a los dientes. Luego de haber realizado el tratamiento de profilaxis, vamos a dar siempre una educación al paciente. Esta educación consiste en técnicas de cepillado. Vamos a darle la técnica de cepillado correcta. Así como después de una correcta limpieza en el odontólogo, nosotros debemos enviarle un nuevo kit al paciente. Es decir, un nuevo cepillo dental, una nueva pasta dental o las personas más propensas a desarrollar gingivitis son las personas que fuman, las personas que tienen malos hábitos o mala técnica del cepillado o tal vez sea mala frecuencia. Es decir, nos cepillamos menos veces al día, no después de cada comida. Ahora ya estoy contenta con mi tratamiento, ya no estoy consangrado, me siento muy feliz. Y le recomiendo totalmente a Don Tali, es un centro muy bueno y da buenos resultados.